Hola, esto es una entrada al concurso de Inmal. Inmal, en él se pedía qué producto te gastas más, en qué marca de producto te gastas más dinero, ¿no? Pues yo me suelo gastar mucho en abón, porque soy distributora de abón, y también es porque son muy económicos y me gustan mucho las formas que tienen de hacer los productos y de hacer las cosas. Bueno, muchachito. Hasta luego.